Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo Jadito, y estamos aquí en un nuevo capítulo en la casa de MyTackingToonFace. ¡Chicos! ¡Tenemos problemas! ¡Ve que se está enfadando con Hank! ¡Algo ha pasado! ¡Le ha mandado una nota diciendo que le deja! ¡Pero Hank no lo ha entendido bien! ¡Ve que quiere dejar a Hank! ¡Oh, no! ¡Han ha sido muy, 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 muy malo conmigo! ¡No has tropeado el globo! ¡Y era mi globo favorito! ¿Qué has hecho, Hank? ¡No! ¡Me voy de aquí! ¡No volveré! ¡Nunca, nunca, nunca voy contigo, Hank! ¡Estoy muy enfadada! ¡Ése era mi globo favorito! ¡Y ahora me he quedado sin él! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué muñeca tan bonita! ¡Wow! ¡Es guapísimo! ¡Me encanta! ¡Ey, ey, ey! ¡Espera! Antes de seguir con este vídeo, no olvides suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los vídeos y déjame un like. ¡Y si no lo haces, me voy a enfadar mucho! ¡Hablo ya! ¡Se ha acordado de la casa y está durmiendo ahí! ¡Está sentado esperándome! ¡Wow! ¡Se ve bien varonil! ¡Se ve un muñeco muy varonil ahí sentado! ¡Voy a intentar hablar un poco con él! ¡Hola! 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 ¿Cómo te llamas? ¡Sabes que eres bien guapo! ¡Me has encantado desde el primer momento en el que te vi! ¡Y yo ahora mismo estoy soltera! ¡Así que puedo salir contigo! ¡Me encantaría salir contigo! ¡Lo que más me gusta de ti son tus cicatrices en la cara! ¡Se te ve un muñeco muy poderoso! ¡Y además es que a mí me gustan los chicos muy malosos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira Han! ¡Se ve triste! ¡Le he puesto celoso! ¡Me ha visto con mi amigo Chucky y se ha puesto muy, muy celoso! ¡Como ahora tengo un nuevo novio! ¡Han está celosísimo! ¡Y además está triste! ¡Se lo merece! ¡Pues ahora saldré con Chucky y tendré una cita espectacular con él! ¡Me va a invitar a comer! ¡Iremos a comer! ¡Qué bien lo vamos a pasar chicos! ¡Vamos a comer bien! ¡Dice Chucky que me quiere invitar a comer conejo la plancha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es bien gracioso! ¡Me está ganando una broma! ¡Dice que conejo la plancha! ¡Qué gracioso eres Chucky! ¡Me encantas! ¡Chucky ha preparado para mí una velada romántica muy bonita! ¡Vamos a comer fruta! ¡Vamos a comer fruta! ¡Él me dice que es vegetariano! ¡Sólo come verduras y frutas! ¡Además, Chucky es muy servicial! ¡Él ha traído un cuchillo jamonero para cortar bien las frutas! ¡Es sensacional! ¡De esta manera no tendré que usar mis cubiertos! ¡Y además es que yo no sé cortar! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Qué haces Chucky?! ¡Me he intentado golpear con el cuchillo! ¡Me he intentado golpear con el cuchillo! ¡Chucky no es bueno! ¡No! ¡Cuándo era el día que quería comer conejo! ¡Era yo! ¡Me he equivocado con Hank! ¡Chucky es un malazo! ¡Me quiere golpear con el cuchillo! ¡Me está golpeando! ¡Me está viendo mucho daño! ¡Halazlo! ¡No! ¡Me da mucho asco, Chucky! ¡Me da mucho asco! ¡Me voy a pegar una patada! ¡Me voy a pegar una patada! ¡Han! ¡Han! ¡Por favor! ¡No! ¡Perdóname! ¡Me porté mal contigo! ¡Te dejé! ¡Y ahora te echo de mal! ¡No quiero volver contigo! ¡Yo no quiero tomar con Hank! ¡Han! 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 ¡Necesito vuestra ayuda! ¡Beca no me hace caso! ¡Se ha enamorado de Chucky! ¡La ha embrujado! ¡Y ahora Beca no me hace caso! ¡No me quiere ni ver! ¡No puede ser! ¡No puede ser, Hank! ¡Beca todavía sigue con el embrujo de Chucky! ¡Y no le hace mucho caso! ¡Pese a que le ha pedido disculpas! ¡Aún no le atiende, chicos! ¡No quiere saber nada de Hank! ¡Ese mal oso ha hechizado a mi novia! ¡Y ahora ya no me quiere! ¡Sigue enamorado de Chucky! ¡Y no puedo hacer nada, chicos! ¡Tenéis que ayudarme! ¡Tengo una idea, Hank! ¡Podemos hacer una cosa! ¡Tenemos la fruta mágica! ¡Y ya sabes que la fruta mágica puede cambiar los sentimientos de Beca! ¡Vamos a utilizarla con una mezcla especial! ¡Sí! ¡Eso es genial! ¡Con la fruta mágica quitaremos el conjuro de Chucky! ¡Y Beca volverá a la normalidad! ¡Podrá enamorarse de mí de nuevo! ¡Vamos a probar este batido de fruta mágica con mandarena! ¡Vamos a ver qué sale de aquí, chicos! ¡Oh! ¡Son las mariposas de Beca! ¡Esto es una buena señal, Hank! ¡Es una gran señal! ¡Las mariposas significan amor! ¡Wow! ¡La fruta mágica ha hecho que Beca vuelva a tener las mariposas del amor! ¡Y al llegar el verano, Beca se va a enamorar de mí de nuevo! ¡Eso puede pasar, Hank! ¡Pero tienes que portarte muy bien con Beca! ¡Cuídanla mucho para que se vuelva a enamorar de ti! ¡Ahora mismo no tiene sentimientos! ¡Muy bien, chicos! ¡Parece que Beca quiere darse un buen baño! ¡Eso es bueno, chicos! ¡Siempre necesita limpiarse! ¡Hank! ¡No estés triste! ¡Vete al baño con ella! ¡De esa manera intentarás llegar con ella! ¡Vamos! ¡Inténtalo! ¡Aquí estoy con ella! ¡La voy a bañar con ella para que se vuelva a enamorar de mí! ¡No te olvides, Hank! ¡Que ahora mismo Beca tiene las mariposas del amor! ¡Se puede enamorar de cualquiera! ¡Tienes que intentar que se enamore de ti de nuevo! ¡No! ¡Beca se va! ¡Maldición! 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 ¡Me he entrado! ¡Ganas ir al baño! ¡Qué mal asunto, Dios mío! ¡Ahora que estaba a punto de conquistar a mi amiga! ¡Hank! ¡Tienes que volver de prisa por Beca! ¡Apura en el baño! ¡Vamos! ¡Se te puede adelantar ágil y se puede enamorar de él! ¡Parece que funciona! ¡Parece que funciona, chicos! ¡Esa carta de amor ha sido buenísima! ¡Al fin, Beca se ha dado cuenta de que Chucky era un mal oso! ¡Y ha vuelto conmigo! ¡Me quiere mucho, chicos! ¡Beca está enamorándose de Hank de nuevo! ¡Fijaos! ¡Están tirando confeti de la casa de Maitaki 2Face! ¡Esto significa un nuevo enamoramiento! ¡Estoy muy emocionado, chicos! ¡Estoy muy emocionado! ¡Beca me dice que me quiere! ¡Volvemos a ser novios! ¡Beca te quiere, Hank! ¡Ya seis novios de nuevo! ¡Sos genial! ¡Yo también te quiero, Beca! ¡Es estupendo, chicos! ¡Al final el poder del amor ha triunfado en la casa de Maitaki 2Face! ¡Y Hank y Beca son novios! ¡Chicos! ¡Chicos, para terminar el vídeo, como cada día vamos a cuidar a nuestra mascota especial, a nuestro Pou! ¡Y hoy tengo que darle unos donuts, chicos! ¡Vamos, Pou! ¡Cómete unos donuts! ¡Y también te voy a dar un helado de chocolate, chicos! ¡Vamos a bañar a Pou, le quitaremos su caca y aquí le vamos a pasar un poco de la esponja que está sucísimo! ¡Muy bien, Pou! ¡Te estás portando muy bien! ¡Te estás dejando bañar! ¡No me estás dando ninguna dificultad! ¡Hoy se está portando muy bien, Pou! ¡Claro, como le he dado a Donus, pues hoy está bastante contento! ¡Le damos un buen baño, chicos! ¡Ya estoy en el nivel 20 de Pou, chicos! ¡El objetivo, ya sabéis que es llegar al nivel 100! ¡Fijaos en la casa que tiene ya Pou! ¡Mejoraremos su casa y conseguiremos una mansión! ¡Y ahora vamos a jugar un poco con la pelota de Pou! ¡Esto le encanta! ¡Es su juguete favorito! ¡Espero que os haya gustado este nuevo capítulo y hoy nos vemos aquí en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!